Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación ¡Ahora! ¡Bésame en algo! ¡Y se viene de la tuya! Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más Sufrir, 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 olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Sufrir, 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 olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Sufrir, 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 olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Se restricta de mi corazón Yo no quiero más llorar, así no seguir en esta mismaión Yo no quiero más llorar, así no sigue en esta misma Content No creo que me podáis sentarme el momento en esta misma situación No quiero más llorar, así no seguir en esta misma situación Necessitamos si no siempre hundreds de mois No voy más mal, es una situación Exacto Lo 여러�ütün Cuando te のye un Christmas Soño'